Estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, como dije más temprano, entre otras cosas, decano de la Universidad Católica de la Facultad de la Escuela de Negocios, la Business School de la UCU, y además socio, director de la consultora Civil Soto Consultores, Marcos Soto nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Marcos. Buen día, Alejandro, buenos días a toda la audiencia de La Mañana en Camino y de Diamante FM. Che, recién teníamos una locación, para hablar en términos cinematográficos, hermosa ahí, y corriste para que se iluminara mejor, ¿no? Sí, para que no haya contraluz. Antes de pedirte, hacerme la gauchada de correr la cortina, si vemos, porque era linda la parte del edificio, el emblemático edificio del Instituto de Filosofía, ¿no? El viejo, antaño. Sí, donde funcionaba el Sacrecar también, ¿no? El colegio Sacrecar, y ahora, por supuesto, la Universidad Católica. Bien. Bueno, mirá, yo comentaba más temprano, a propósito de vos y tu participación aquí en La Mañana en Camino, que hay como manojo lindo de asuntos para abordar, que también podrían incluir el fútbol, ¿verdad? Y reflexiones a propósito de lo que el fútbol arroja por estas horas. Bueno, mirá, Álvaro El Curi recién en su columna de psicología hablaba de la necesidad de aprender de las frustraciones, ¿no? Y las dificultades que tenemos de asumir a la frustración como una compañera inexorable de ruta, y tener la capacidad de enfrentarnos a ella nos hace mejores y más maduros, y esta idea de que cualquier frustración es sinónimo de artilugio que usamos mucho, ¿no? Esto lo vengo advirtiendo desde siempre. A ver, dale, te escucho, te escucho. No, sí, eso es verdad. Tenemos como, y creo que es como cultural en Uruguay, yo no sé si pasa en otros lugares del mundo, creo que tenemos una especie de complejo de enano calentón, donde nos vemos relegados permanentemente a ese sitial de creernos que nos están generando niveles de injusticia o no, un complot contra Uruguay cuando hay algún tipo de fracaso. Y tratamos de buscarle ahí el detalle de donde falló el sistema para agarrarnos de eso y justificar nuestros fracasos. Y creo que en el fútbol es un buen ejemplo de eso, podemos ver otros después más adelante, pero el fútbol está haciendo un poco eso, ¿no? Si nos quedamos afuera es por culpa de la FIFA que no nos quiere porque no somos negocio y porque qué sé yo. Es una teoría conspiratoria. O sea, capaz que hay algo de verdad, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, como lo hizo ayer Brasil, estás adentro, ¿no? Entonces, y como lo ha hecho Uruguay en otras oportunidades también. Bueno, porque a eso quería llegar, Marcos. ¿Vos sos más joven que yo? ¿Decías tu edad? Sí, claro. Tengo 41. Bueno, yo en mi trabajo durante todos estos años, del mismo modo que culturalmente aprendí y que las mujeres tienen derecho o no a decir su edad, el mismo concepto para los varones. Por eso siempre digo eso, ¿verdad? Pregunto si la persona dice la edad. Bueno, ¿dijiste 41? 41. Bien, yo soy notoriamente más grande que vos. Yo nací en el 65. Bueno, pasa que yo crecí con el club de Tommy Sherry. Bueno, la obra del psicólogo ya pasó, ¿eh? Además, prescribió. Si te cometí un daño, prescribió. En todo caso, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo soy de esa generación, a vos quizás te pasó menos, porque sos un poquito más joven, ya me lo dirás. Yo soy de la generación, loco, en que creo que de niño chiquito aprendí a decir la palabra Avelanche. Es decir, a Uruguay le va mal porque la FIFA no nos quiere, porque Avelanche no nos quiere. Lo escuché toda la vida. O sea que este argumento de novedoso no tiene nada. Con una excepción. Curiosamente, mágicamente, durante 10 años, un poco más, el argumento desapareció de la faz de la tierra oriental. Es decir, desde el proceso Tabárez para acá, que coincidió con logros inequívocos y hasta el momento inigualables de la historia del fútbol uruguayo, solo superados por la Copa del Mundo, naturalmente, en el 30 y en el 50, nunca volvimos a escuchar de que la FIFA no nos quiere. Sí, bueno, ahí, con un paréntesis, que fue el caso de la mordida de Suárez, ¿se acuerdan, no? Que ahí también hubo un buen poco, y después Tabárez se niega a recibir el premio de entrenador del año en aquella oportunidad. Es decir, solo, es verdad, hubo una consistencia durante 14, 15 años que el maestro estuvo al frente de la selección, que creo que fue, entre otras grandes enseñanzas y virtudes y aprendizajes que deja, era una postura frente a la vida, que en definitiva es la vida deportiva, pero también la vida en otros órdenes, que es, me caigo y me levanto, ¿no? Es decir, pero hay que levantarse distintos, hay que levantarse aprendidos, porque caer y levantar iguales es haber transitado caminos en vano, y en no capitalizar experiencias, bueno, habla de poca sabiduría o de poca capacidad. Y yo creo que el maestro en cada oportunidad donde, primero, él siempre decía muy claro que el fútbol es un deporte, por más que sea el gran deporte y la gran pasión que tenemos los uruguayos, no deja de ser un deporte y no se nos va la vida en ello. Y en cada instancia donde hay un resultado que es adverso, bueno, a la vuelta de la esquina está la revancha, pero de vuelta hay que levantarse y hay que levantarse distintos. Y esto en la vida también nos sucede y creo que a todos, en mayor o menor medida, la vida nos ha golpeado y, bueno, hay que sentir la caída, sentir que estamos caídos para levantarnos y levantarnos distintos. Bien, pero para eso hay que asumir que si hubo caída es porque de pronto yo no hice todas las cosas del todo bien, más allá que la caída forme parte del juego, para seguir usando la imagen, y no autoengañarme que me caí solo, pura y exclusivamente, porque hay cuatro poderosos barrigones, ahora no, ahora se usa el otro modelo, que es el modelo de flaco con pinta, que no me quieren porque solo somos tres millones, porque si no, la caída no va a capitalizar experiencia y aprendizaje, porque voy a seguir creyendo que fue por culpa de otro, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. El primer paso es asumir los errores propios. Lo que no significa, creo que lo dijiste al pasar, y coincido, que tampoco bañarnos en la tina de la ingenuidad. Por supuesto que hay lógicas del poder y que, por supuesto, que desde la perspectiva estrictamente del poder del mercado, bajo la lógica capitalista uruguay, no exhibe como una gran noticia para ese funcionamiento. Pero explicarlo todo, pura y exclusivamente, desde ese lugar, es por lo menos equivocado. Totalmente. Bien. Estimado, se conocieron ayer los datos, cambiemos de tema, los datos vinculados al IPC, a la inflación. Noviembre arrojó un dato que técnicamente se llama deflación, tengo entendido, 0.28, lo que arroja un acumulado del 8,5, 8,57, lo que no deja de percibirse en líneas generales como una buena noticia. Primera cosa, ¿es en efecto una buena noticia? Segunda cosa, ¿qué explica esta, por decirlo a grosso modo, esta baja de precios? Bueno, en primer lugar, un país que tiene una inflación estructural como el Uruguay, esto es elevada inflación y persistente a lo largo del tiempo, no es, por ejemplo, hoy los países centrales como Estados Unidos o Europa, están con inflación elevada, pero no es de forma estructural, es decir, no conviven con ello todo el tiempo, es una normalidad del funcionamiento. Uruguay no, Uruguay es un país que en general tiene inflación en el entorno del 8, 9%, 7% anual, y que los precios se moderen, que los precios caigan y se controlen, al menos en un mes o en dos meses, en la medición mensual, es una buena noticia, es una buena noticia, porque, bueno, venimos de años complejos, donde el costo de vida aumenta, donde los salarios no acompañaron, y eso indudablemente hace mella en los sectores, sobre todo aquellos sectores más vulnerables, que viven de un salario y que destinan todo su salario al consumo, a quienes de algún modo tendrán salario que les permita no solo consumir lo que precisan, sino ahorrar y defenderse frente a los efectos de la inflación. Pero bueno, aquellos sectores que perciben menos salario, que son más vulnerables, son los que más sufren los procesos inflacionarios, porque, repito, son los que destinan todo su ingreso a consumir, a consumir alimentos, a consumir servicios, a consumir transporte, y que haya una pausa, que haya un impas, aunque sea muy moderado, en la caída de precios, yo creo que es un punto significativo y un punto importante. Además, hay dos elementos que aquí están jugando, que pueden no ser buenas noticias, pero, bueno, se pueden comentar. Uno de ellos es la notoria caída del dólar, ¿no? Es decir, durante octubre, el dólar cayó un 3,2%, y esto, indudablemente, genera que la inmensa mayoría de los bienes que son transables, de los bienes que están dolarizados, de algún modo, indudablemente, caigan de precio, o la presión sobre ese precio disminuya. ¿A qué me refiero? Y, bueno, si tenemos un bien, no sé, una aspiradora que vale 100 dólares, y al principio de mes el dólar estaba a 40, bueno, esa aspiradora valía 4.000 pesos, y si a cierre de mes, el dólar está a 38, esa aspiradora pasó a valer 3.800 pesos. ¿Se entiende? Es decir, por efecto del dólar, algunos bienes han caído de precio, de vuelta, por una caída del precio del dólar. Dije octubre, pero es noviembre, ¿no? Al principio. Y esto, indudablemente, decía que puede ser una buena noticia a nivel general, y una noticia preocupante a nivel macro, a nivel del sector productivo, recordemos, países como el Uruguay, muy expuestos al mundo, a sus exportaciones, que el dólar caiga, cuando en el mundo está ocurriendo lo contrario, el dólar se fortalece, bueno, está provocando un encarecimiento relativo de nuestra economía, es decir, un encarecimiento relativo de nuestra forma de producir, sean bienes industriales, o sean servicios, por ejemplo, el turismo, es decir, el Uruguay está caro, cuando decimos que el Uruguay está caro, es porque el Uruguay está caro, versus el resto del mundo, entonces, aquellos agentes que vienen a comprarnos, sean bienes, repito, sean servicios, por ejemplo, los turistas, van a encontrar un Uruguay más caro, porque el dólar ha caído aquí en Uruguay, y no así en el resto del mundo, además, tenemos, a pesar de que ha caído un poco la inflación, tenemos una inflación elevada, entonces, los precios suben internamente, y el dólar baja, es un combo preocupante desde el punto de vista de la competitividad de la producción nacional, pero volviendo a la inflación, tenemos otro escalón importante, que es que, bueno, el cambio de canasta, es decir, el INE, no canasta, recordemos que la inflación, ¿cómo se mide? Y bueno, la inflación se mide cuando la institución de estadística define una canasta de consumo, una canasta estándar de consumo, y va comparando cómo esa canasta va cambiando de precio a lo largo del tiempo, pero es una canasta fija de consumo, y cada tanto hay que actualizar esa canasta porque los patrones de consumo cambian, fíjense, fíjense que en la canasta hasta octubre todavía teníamos relevado el costo de los dispositivos de DVD y los servicios postales, ¿sí? un bien y un servicio que prácticamente ya no nos pesan en nuestros patrones de consumo, y sí, por ejemplo, se incorporan otros elementos, otros servicios más vinculados a la tecnología que sí son más cercanos a lo que son nuestros comportamientos actuales. de modo que tenemos tenemos ahora una nueva canasta que pudo haber tenido un leve sesgo a la baja producto de su conformación, pero bueno, son efectos que en el futuro entiendo van a ser neutralizados. Volviendo al comienzo, tenemos un noviembre deflacionario y seguramente un diciembre que va a ser con inflación muy baja o también deflacionaria, esto es lo que viene aconteciendo sobre fin de año en los últimos años. A la gente en general cuando le dicen que bajan los precios, ¿qué te parece? ¿Que es una buena noticia o una mala noticia? No, la gente tiende, me imagino, culturalmente tendemos, vamos a hablar en primera persona, a creer que es una buena noticia, ¿no? Bueno, sí, a nivel de vuelta, a nivel micro y a nivel de las familias uno puede creer o suponer que que bajen los precios es una buena noticia. Ahora hay que ver un poquito esa composición de la bajada de precios y ver qué tan persistente es esa bajada de precios. Cuando en una economía bajan los precios, puede estar queriendo decir que la oferta es mayor a la demanda, ¿sí? Que hay más, que se ofrecen más productos y servicios que la capacidad que tiene esa economía de demandarlos, de comprarlos, ¿sí? Y cuando bajan los precios porque está ocurriendo eso, es decir, hay una demanda débil, es un síntoma claro de que hay problemas en el poder de compra de los diversos agentes, de las familias, de las empresas, ¿se entiende? Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de deflación o bajada de precios, cuando esto se repite mes a mes, no en una medición puntual que puede estar explicada como comentábamos recién por la bajada del dólar, pero cuando bajan los precios es más persistente, puede ser un mal síntoma del funcionamiento de la economía, es decir, de que está habiendo una demanda muy débil y cuando hay demanda débil quiere decir que tanto familias como empresas están viendo limitada su poder de compra, su capacidad de consumir. En esa misma dirección, por esa misma vereda, es que la pregunta inicial tenía que ver con que en el marco de este dato de que había bajado la inflación y que el acumulado anual llega a 8,57, preguntaba casi, casi lloviendo sobre mojados si era una buena o una mala noticia porque si bien una inflación despegada nunca, constante, permanente, estructural, como decías vos, me parece a mí humildemente que nunca puede ser colocada en la columna de la VER, de las buenas noticias, hay inflaciones e inflaciones, yo recuerdo que algunos años atrás en efecto cuando se veían procesos inflacionarios como estos últimos exceptuando esta última ultimísima trayectoria es verdad que subían los precios pero también es cierto que subían y acá necesito que vos que sos el experto me corrijas sin problema alguno me mandes a lobo si le errore el bizcochazo amparados en dos consignas que en realidad yo como ciudadano de la república las veía como satisfactorias primero el empuje de los precios tenía que ver con que la gente tenía más dinero y por lo tanto la demanda obligaba a que esos bienes tendieran a subir pero es porque la gente tenía más dinero pero además cuando parte del público el público asalariado y también las pasividades tenían sus ingresos estos de acuerdo a la negociación colectiva tendían a la suba también para recuperar incluso superar lo perdido por inflación por lo tanto esa inflación no digo que fuera una buena noticia pero respondía a razones muy distintas a me bajan los precios porque nadie te sale a comprar nada lo estoy grosereando ¿no? Sí, sí, está bien está claro sí, por eso cuando hay una demanda sostenida que está fuerte y que logra consumir obviamente retroalimenta o puede llegar a retroalimentar un proceso inflacionario y cuando esa inflación luego se repiten los salarios porque como bien decías cuando tenemos los salarios indexados esto es ajustados por inflación y puede ser hasta más un plus de recuperación eso vuelve a generar mayor inflación porque bueno los salarios son un componente relevante de los precios cuando uno va al supermercado y compra arroz y bueno no compra el arroz que salió del campo puro y duro compra el arroz procesado trasladado colocado en góndola y que alguien lo cobra toda esa cadena de valor agregado en realidad es mano de obra que se incluyó en el costo del arroz y si y si el costo de mano de obra aumenta aumentará el precio final de modo que también es verdad que cuando tenemos salarios indexados a la inflación y estos crecen o crecen más que la inflación también retroalimentan el proceso inflacionario lo que se llama la espiral inflacional esa ecuación se resuelve o se intenta resolver con mayor productividad del factor trabajo si los trabajadores vía mejores procesos vía algún tipo de automatización vía capacitación logran producir más que antes con los mismos recursos esa es la definición de productividad bueno esos incrementos pasan a ser saludables y pasan a ser justificados por la teoría económica ahora cuando simplemente aumentan los sueldos porque hay una inercia de que aumentan porque tienen que aumentar bueno retroalimentan un proceso inflacionario que puede ser luego difícil de controlar estamos lejos de todos esos escenarios y como comenté hace un rato estamos por ahí en el escenario opuesto digamos en la vereda de enfrente que es que que tampoco es un escenario no deseado que es un escenario no deseado que es que los salarios han caído en términos reales esto quiere decir que aunque te hayan aumentado un poco los salarios en términos nominales es decir lo que recibís en el bolsillo eso que recibís en el bolsillo te da para menos cosas compras menos aunque haya aumentado la cifra en pesos pasa que los precios aumentaron más eso es la caída de los salarios en términos reales bien quiero porque sé que tenés otro compromiso querido querido Marcos y a cuenta de charlas más largas y extendidas al estilo de la mañana en camino acá en el estudio agendaremos para más adelante ¿verdad? pero y quiero que hablemos un poquito de la cumbre en el Mercosur a propósito informo cito como fuente Montevideo Portal que el canciller Bustillo fue internado y se pierde la cumbre de jefes de estado del Mercosur fue ingresado por una trombosis en una pierna se espera su alta médica en la tarde repito esto lo lo dice Montevideo Portal antes de ir a eso un asunto que luce como no para ustedes los expertos pero quizás para el público puede lucir como una curiosidad a ver a ver si le erro al bizcochazo Marcos que suban los precios y que haya un proceso llamémosle así inflacionario por definición cada uno tendrá más más entusiasmo en decir si es una pésima noticia o es tan solo una mala noticia pero en general para decirlo claro nadie lo vive como una buena gran noticia hasta ahí vamos ¿de acuerdo? correcto pregunto que haya inflación para el gobierno para el gobierno del Uruguay a pesar de que eso modifica a la baja la calidad de vida de las personas que tienen ingresos fijos por la misma por las definiciones lógicas ingresos fijos me suben los precios cada vez compro menos y además la tendencia que está que está muy marcada desde que desde ya hace un tiempito y es que los salarios corren de atrás el poder adquisitivo de los salarios es menor que la el empuje inflacionario hasta acá voy bien también ¿verdad? correcto eso notoriamente es una mala una mala noticia y me parece que ningún gobernante la puede reivindicar como buena sin embargo hay otro aspecto la inflación no le permite al gobierno para decirlo claro juntar más dinero porque recibe más dinero por los mismos entre comillas servicios y por lo tanto es una forma de recaudación que para otros objetivos déficit fiscal y la mar en coche no puedan terminar siendo funcionales dicho de otro modo sin que sea buscado yo no me animo tanto porque no tengo tanto dato sin que sea buscado ¿no puede paradójicamente la inflación terminar siendo una buena noticia para el gobierno? bueno en realidad hay algunos algunos cuando tenemos tasas de de inflación de estas características o sea tasas controlables de inflación no hablamos de hiperinflación el estado tiene algunas algunos algunos elementos de ventaja eso es verdad por ejemplo el IVA el IVA es un es el impuesto al consumo por excelencia que tiene en Uruguay que está en Uruguay y que es una tasa fija sobre los sobre precios y si los precios aumentan aumenta la recaudación eh eh y eso es instantáneo eh se entiende porque aumentan los precios y bueno entonces aumenta el IVA que está dentro del precio también es verdad que si el gasto público no aumenta en términos reales es decir no acompaña los índices de inflación también el gobierno va a tener una ventaja en términos reales allí este porque no va a trasladarle a la sociedad eh la el ajuste real por por ese concepto de inflación por tanto es posible es posible que eh que tengamos algún tipo de impuesto inflacionario que se llama ¿no? es decir este que que en definitiva es el es es el impuesto que incrementa la liquidez de los gobiernos de los estados versus o contra este eh los ahorros o la capacidad de compra de los ciudadanos eh de vuelta eh no es una situación deseada en los términos en que Uruguay tiene porque es una es una inflación que siempre está caminando por el pretil del 10% y cuando cuando hay barreras psicológicas que se sobrepasan o que están próximas hay que recordar a Ale que que la inflación tiene un gran componente de expectativas y las expectativas son emociones no son no son racionales esto quiere decir y con esto siempre conozco el mismo ejemplo en general en Uruguay hay tres agentes o tres grupos de agentes que estiman la inflación estos básicamente son el gobierno eh los analistas y los empresarios eh quienes más cerca en general están de de la realidad de es decir de invocarle al al índice de la inflación son los empresarios porque son aquellos que forman los precios eh se entiende es decir hay un gran componente dentro de la inflación que es la expectativa si yo creo que los precios van a subir ya lo subo este y eso es una una apreciación es una estimación es una creencia por eso los gobiernos han tratado muchísimo de controlar de controlar la inflación en barreras psicológicas porque cuando se dispara eh se descontrola eh y porque en definitiva se descontrolan las las emociones de quienes toman decisiones que son seres humanos eh de modo que sí que hay un componente eh de ventaja para el estado pero que que ese componente de ventaja eh guarda un riesgo inherente que es el de el de el de que la inflación se dispare por eso hay que irlo controlando muy 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 apretadamente digamos bien bueno eh nos pasa lo siguiente quiero que me ayudas a tomar esta decisión Marcos querido eh nos quedan unos pocos minutos del zoom y y vos tenías un compromiso nos da como para ir una tandita y volver y me haces un resumen de cinco minutos del Mercosur o usamos vamos a vamos a la tanda y volvemos con el tema del Mercosur yo ya postergué eh hasta las doce el compromiso dale perfecto perfecto eh entonces luego de la pausa vamos a hablar del Mercosur donde estamos situados donde estamos parados y si en efecto la consigna es eh digamos para irnos a un extremo lo que sostuvo el canciller argentino Uruguay tiene que elegir si el Mercosur o China o o si la consigna o si el eje es como Uruguay es no el el Mercosur es un corset que no me permite a mí crecer y ya esto no me está sirviendo y después me pareció algo muy interesante al pasar lo que dijo el canciller argentino la regla del consenso no es decir me parece interesante cuando dijo Uruguay ya no solo viole al hecho de que habíamos del cuatro más uno este famoso al que todos nos habíamos comprometido está violando la regla del consenso habíamos quedado que si hacíamos algo era por consenso eh donde estamos parados y desde la perspectiva bueno uruguaya naturalmente que es lo que le convendría más a nuestro país según tu mirada lo vemos luego de la pausa así Marcos perfecto adelante estamos en el noventa y ocho punto siete para el este del país noventa y dos punto cinco y para todo el planeta a través de nuestro canal youtube la mañana camino estamos conversando con el decano de la escuela de negocios de la universidad católica Marcos Soto estamos conversando en el último tramo por el día de hoy con Marcos Soto el ya aludido decano de la escuela de negocios de la universidad católica del Uruguay además socio director de la consultora civil Soto Consultores y en ese contexto bueno se impone que por lo menos escuchar estas primerísimas reflexiones acerca de esta nueva cumbre del Mercosur en la que bueno parece haber posiciones muy muy distintas y muy encontradas y en la que Uruguay está solo y por definición uno uno siempre ha aprendido que en estas cosas no conviene estar solo más allá de los principios que siempre las naciones igual que las personas tienen que defender y valorar bueno cómo 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 desentrañar esta madeja cómo encontrar la lógica dejame simplemente agregar cito como fuente en este caso diario El País que el presidente dijo el que se queda quieto se atrasa reafirmó la intención de abrirse al mundo y agregó también en barra es mejor bueno dónde estamos parados Marcos y cuál debería ser la peripecia que debería recorrer el Uruguay en tal sentido bueno llegamos a esta cumbre de Mercosur en un escenario digamos no ideal en un escenario de tensión y la responsabilidad de ese escenario de tensión en gran parte en gran medida es producto de la estrategia que intentó seguir Uruguay y esto indudablemente tenemos que asumir lo que nos toca repasemos hasta el momento Uruguay ha planteado de forma sistemática una estrategia de ir de forma bilateral esto es Uruguay solo negociando con China o solo negociando o solicitando la adhesión al CTPP y sin el consenso y el aval de los socios del Mercosur recordemos que estas decisiones a nivel de Mercosur se deben tomar por consenso así funciona un bloque económico de estas características de modo que Uruguay al ir o al cortarse solo en buen romance lo que ocurre es que tensa ese vínculo y la declaración que acabas de leer Alejandro de lo que ha dicho el presidente es sumamente compartible pero es otro tono al que se llegaba es decir la importancia de la apertura creo que en Uruguay no quedan dudas de la relevancia de no quedarse quieto creo que no nos quedan dudas y de que mejor es en barra creo que tampoco hay dudas lo que pasa es que la vida es mucho más dura que los anunciados y muchas veces pasa que cuando querés alinear los patitos y son muy distintos y tienen intereses distintos urgencias diferentes como son los cuatro países que conforman el Mercosur ahí la realidad te sobrepasa recordemos el Mercosur es una unión aduanera esto que quiere decir que el comercio es libre entre nuestros estados entre los países la mercadería fluye libremente sin impuestos salvo excepciones como el sector automotriz y el azucarero el resto la mayor parte del universo arancelario fluye sin ningún tipo de problema por las fronteras del Mercosur es decir hay un comercio libre y además porque hemos querido y porque nos hemos comprometido esta unión aduanera es un gran cinturón es un gran paraguas que abarca los cuatro países y que han definido una política común frente al resto del mundo sintetizada en lo que hemos llamado un arancel externo común es decir si China pretende exportar un bien hacia el Mercosur va a pagar el mismo arancel si entra a Brasil si entra a Uruguay si entra a Argentina y si entra a Paraguay ¿sí? eso es la unión aduanera eso es lo que define a una unión aduanera ese gran paraguas que sintetiza una política común frente al resto del mundo cuando uno de los socios cuando uno de los socios decide apartarse de ese paraguas salirse de esa protección y buscar de forma bilateral perforarla bueno en definitiva está yendo contra la natura de este tipo de acuerdos y está buscando de algún modo un camino propio por eso en más de una ocasión he dicho que el camino de la apertura es necesario para el Uruguay pero tiene que ser una apertura inteligente una apertura que contemple nuestra realidad y nuestros límites y que además entienda que nos hemos comprometido en un acuerdo internacional vía los tratados del Mercosur tratados de Asunción AgroPretro etc a determinados compromisos de modo que no es fácil y ahí es el primer punto que tenemos que definir ese es el primer nudo que tiene que destrabar Uruguay si pretende tener intentos genuinos de apertura comercial no podemos empezar por otro camino que no sea por definir o redefinir el vínculo con el Mercosur o solicitarle al Mercosur una excepción eso es lo que toca no podemos ir por atrás y con una estrategia de la fuerza de los hechos porque esa estrategia pierde fuerza nos ha pasado en reiteradas ocasiones en los últimos dos es el caso del TLC con China que se había anunciado con bombos y platillos y se va se va desinflando a medida que que vamos viendo que es bastante impracticable en función de del Weber que no nos da el Mercosur y también de que la contraparte juega en esto es como el tango se precisan dos y China no va a firmar un acuerdo sobre el que no está seguro o que la contraparte puede hacerlo entonces ahí yo creo que los chinos tienen más dudas que certezas de que Uruguay pueda asumir sus compromisos estando dentro del Mercosur o sin un permiso explícito del resto de los países esto me lleva rápidamente a lo que hablábamos al comienzo hoy de la FIFA y no hay como una visión creo que equivocada de que estamos sometidos al Mercosur y que los países del Mercosur no quieren que Uruguay se abra y que estamos poco más que bueno eso es una definición nuestra si queremos pertenecer a un bloque o no queremos pertenecer a un bloque con los pros y los contras que tiene el bloque con los costos y los beneficios que tiene pertenecer a un bloque a una unión aduanera con países que son naturalmente cerrados o proteccionistas como son Argentina y Brasil esto da para más pero la pregunta es está instalado en el en el la narración en el relato de los hechos que desde que estamos en el Mercosur para Uruguay solo han venido malas noticias es exactamente así es justo verlo en esos términos equivocada es decir los países del Mercosur nos consumen nos importan nos compran bienes con un perfil productivo que el mundo no nos compra y nos va a comprar hoy durante el 2022 el Mercosur es el principal destino de nuestras exportaciones superó a China y el perfil productivo que vendemos allí son productos mucho más industrializados que es lo que nos puede comprar el resto del mundo entonces son cosas distintas no comparables Uruguay no puede cerrarse a ningún camino eso es cierto pero tiene que hacer y practicar estrategia de buenos términos la estrategia de ir a los ponchazos y a los malos términos creo que no nos va a dar frutos positivos en el corto plazo ni en el mediano plazo es decir cualquier modificación que Uruguay pretenda hacerle al Mercosur o cualquier excepción que pretenda solicitar tiene que hacerla bajo bajo el diálogo bajo la negociación bajo bajo el buen el los buenos términos y no por la fuerza de los hechos que creo que es lo que ha ocurrido en este último tiempo eso yo creo que es que es claro y que y que de vuelta creo que ese es el paso cero para redefinir nuestra política de extinción internacional redefinir el vínculo con el Mercosur poder hacernos entender de que tenemos otras urgencias de que tenemos otra realidad que diferente a la de Brasil que diferente a la de Argentina que tenemos otro partido productivo y creo que no podemos pegar portazos al Mercosur porque los precisamos los precisamos como hermanos entonces no es tan sencilla la el dilema no es tan sencillo el dilema de 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 ir así por la por los hechos consumados y además porque me permito agregar en esa dirección Marcos que algo que algo que uno aprendió a propósito de las lógicas de de la diplomacia y del encuentro y desencuentro de las distintas naciones del mundo pero antes me acuerdo que también lo aprendimos en el barrio es lo que frena el impulso devastador y prepotente de los grandes y poderosos de lo que tienen puños más fuerte porque son más grandes es el colectivo la norma las instituciones y la ley entonces quienes más tienen que estar atentos a obligarnos a cumplir eso somos los más pequeños porque con el argumento de que el grande sopapeó al otro yo ahora sopapeo ponele que en esta te salga más o menos bien pero si volvemos a la lógica de que el grande me puede sopapear porque va a exhibir como argumento que yo lo sopapeé antes el chico pierde pero no no es medio no quiero hacerme el cosito viste como decíamos pero no es medio evidente eso Marcos que la institucionalidad internacional el encontrarse con el otro llevará más tiempo pero en definitiva es a los que los más pequeños donde podemos incidir un poco más totalmente y es el camino que ha recorrido Uruguay diría que siempre la buena diplomacia los buenos vínculos el trato cordial el negociar la llamada por teléfono son es ahí donde Uruguay puede colarse sin hacer este ruido y sin dejar en en falso pie a a a a a grandes economías ahora cuando cuando optás por el otro camino y bueno este si 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 tensás la cuerda yo creo que ellos tienen más fuerza para asimilar ¿no? y y bueno también puede ser una forma de buscar una salida del bloque sin asumir el costo de hacerlo es decir si te echan ¿no? o si bueno si de algún modo queda tan tensionada la cuestión este no es tu culpa digamos este de vuelta yo creo que 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 apostaría a otro a otro camino que es un camino del diálogo del entendimiento y entender entender por más que querramos un montón de 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 situaciones hay que ser muy prácticos en esto y muy pragmáticos y y la 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 apertura es tan necesaria con el resto del mundo como necesario tener buen vínculo con Argentina y Brasil hay que cuidarlo hay que conservarlo Brasil Argentina sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones de servicios eh alias turismo eh y y son unos activos inversores en Uruguay eh los brasileños eh allí van eh la mayoría de nuestra producción láctea eh vehículos en fin es decir energía eléctrica eh tenemos eh destinos comunes que que tenemos que preservar y y de vuelta apostando a al a la estrategia de de los buenos términos porque es allí donde Uruguay puede lograr eh cosas interesantes excepciones a una regla que es clara y que tenemos que respetar aunque otros no hayan respetado en el pasado y no respeten en el presente alguna disposición del Mercosur que eso ocurre y está a la orden del día eh eh de hecho Argentina ha violado sistemáticamente eh los los acuerdos del Mercosur y Brasil en alguna ocasión un un incumplidor serial le llaman ¿no? Exacto pero bueno eso no es nuestra tradición y no es nuestra y no es nuestra mejor estrategia incumplir acuerdos todo lo contrario nosotros tenemos que apegarnos a lo jurídico apegar porque es es son los instrumentos los únicos o los pocos instrumentos de defensa que tienen eh los países chicos la letra que se firma y los acuerdos que que se alcanzan para que se respete bien te abrazo te agradezco Marcos y está pendiente entonces la agenda para más temprano que tarde en charlar aún más largo y tendido acá en el estudio ¿sí? Claro que sí eh estoy a disposición y bueno y aprovecho para para desearle una pronta recuperación a al canciller Bustillo que que bueno la le está jugando una mala pasada un una trombosis en la pierna hay que cuidarse porque eh son son esas esas enfermedades o dolencias eh tramposas ¿no? Así que hay que hay que respetar el reposo ¿no? 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 Gracias.